Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues darle las gracias a los responsables de este proyecto, del proyecto IDEA, y en especial a mi compañero Bernardino, por invitarnos a esta jornada donde, bueno, un poco venía a contaros nuestras experiencias en el llamado proyecto Eficacia, que comenzó allá por el año 2007 en Sevilla. Bueno, Eficacia surge de la iniciativa de dos empresas, una pública en Vicesa, la empresa municipal de la vivienda en Sevilla, y otra privada, Sodinur, que era una promotora constructora, que las dos tienen, en un momento de más coincidente, inquietudes en investigar en el campo de la eficiencia energética, la reducción de consumos energéticos en la vivienda social. Ambas se dedican a esos campos, ¿no? En Vicesa, pues, la empresa municipal de la vivienda y del suelo, como os he comentado, y Sodinur, pues, se dedica a su principal campo de actuación, también son las viviendas. Entonces, en un momento temporal concreto acuden a la universidad, a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y nos plantean sus inquietudes por separado, y como era lógico, pues, lo pusimos de acuerdo a ambas empresas porque los dos querían lo mismo. Y, bueno, y a través de esa relación entre el grupo de investigación y las empresas participantes, pues, surgió este proyecto, ¿no?, que tuvo un presupuesto global de algo más de 300.000 euros, ¿no? Era el año 2007. Bueno, este proyecto se presentó a una convocatoria competitiva en la Corporación Tecnológica Andalucía, fue financiado, el proyecto fue costeado por las empresas en el 60% o 40%, en Vicesa, Sodinur, y el proyecto lo financió la Corporación Tecnológica Andalucía, como digo, dependiente de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, este proyecto tenía una duración de dos años, de 2007 hasta 2009. Después tuvo una prolongación de dos años más con otro proyecto que se llamaba AMEC, que era Ampliación de la Monitorización del Edificio Cross, que fue el objeto de estudio de este proyecto. Y hoy en día, pues, tiene continuidad con un tercer proyecto, en este caso ya europeo, llamado ENERGYTIC. Después comentaré también alguna cosa más. Bueno, aquí tenéis los componentes del equipo, formaban en total 18 personas, cuatro pertenecían a las empresas participantes y el resto, pues, éramos arquitectos del grupo PAIDI, del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, eficacia tenía varios objetivos, unos generales y otros más específicos. Los objetivos generales eran, primero, bueno, avanzar un poco en el conocimiento y en el uso y en el funcionamiento de distintos sistemas constructivos, específicamente centrado en el campo de la vivienda protegida. Hay soluciones constructivas que a lo mejor no eran tan apropiadas, no eran rentables a las empresas y que no se evaluaron, ¿no? Construir edificaciones de mayor calidad, mayor eficiencia energética, reducir la demanda, en fin, los objetivos generales de cualquier proyecto hoy en día de eficiencia, ¿no? Y avanzar, pues, en el problema del conocimiento del consumo energético en estos tipos de edificios, ¿no? Bueno, después había otros específicos. Nosotros queríamos conocer un poco también, evaluar in situ el alcance de todas las normativas que por entonces estaban poniendo en marcha. El edificio, como ahora veréis, se construyó en el año, terminó de construirse en el 2005-2006, con lo cual el Código Técnico arrancó en el año 2006, pues, en un edificio precódigo y queríamos evaluar sobre él un poco la repercusión que tendría a la aplicación del Código Técnico, ¿no? Después queríamos marcar líneas estratégicas de intervención. El proyecto tenía un objetivo fundamentalmente práctico de ayuda a técnicos implicados en este campo y, en especial, a los arquitectos, de maneras de intervenir en esos edificios para que las actuaciones energéticas, pues, sean rentables desde dos puntos de vista. El energético y no hay que olvidar el económico. Hay actuaciones energéticas que, desde ese punto de vista, mirados solo desde el prisma de la eficiencia, pues, son muy rentables, pero después son inviables técnicamente. Y después nosotros los arquitectos, cuando nos encargan los edificios, nos dicen que era un edificio A, pero este es el dinero que tiene. Entonces, somos arquitectos, no somos magos. Y, pues, este proyecto intentaba buscar un poco esa relación entre inversión energética, inversión económica y que fuesen actuaciones reales, rentables, ¿no? Desde ambos puntos de vista, ¿no? Bueno, después, por supuesto, conseguir mejores prestaciones en cuanto a calificación. Bueno, el proyecto tuvo varias tareas o varias fases. Aquí os traigo las principales, ¿no? La primera fue elegir un edificio objeto de estudio, unas viviendas sociales que nos sirviera un poco de conejillo de India para nuestras investigaciones, ¿no? Ese edificio después se monitorizó. Monitorizamos todas las principales condiciones ambientales, interiores y exteriores y también los consumos energéticos. Esto se complementó con encuestas al usuario, porque estos edificios, a diferencia de otros estudios, pues, estaban habitados. Había familias viviendo allí y, claro, el descontrol que genera un científico, pues, un usuario que aleatoriamente hace cosas en su casa, pues, era difícil después de casar los números con las cuestiones, las cosas que medíamos, ¿no? Bueno, esto se complementó con encuestas al usuario sobre, bueno, le preguntamos sobre su corpontamiento, sobre los datos que tenía, los equipos que tenían instaladas en su vivienda, etcétera. Después iremos viendo un poco a poco cada una. Después hubo una serie de ensayos, una batería de ensayos que también comentaré y, por último, hicimos unos análisis energéticos a partir de los cuales obtuvimos unas conclusiones, ¿no?, que algunas os adelantaré también, o las principales. Bueno, el edificio objeto de estudio era este bloque de viviendas en Manzana Cerrada, un edificio que el proyecto del año 2004, es decir, que está hecho, está proyectado y diseñado con la antigua norma que muchos conoceréis, la CETE-79 y la CEA-88 de Conexiones Acústicas y terminó de construirse en el 2006. Eran, son 218 viviendas en régimen de alquiler y el edificio era propiedad de Envicesa. Estuvimos barajando varios tipos de edificios. Había unos que eran de Sodinur, construidos por Sodinur y otros de Envicesa y nos quedamos con este porque Envicesa tenía la propiedad y tenía, bueno, la capacidad de a los usuarios de implementarles los sistemas, las sondas y un montón de equipos dentro de sus casas, ¿no? Entonces, esto en una vivienda privada, pues, es bastante más complicado y aquí nos costó. Bueno, aquí tenéis un poco las plantas, es la típica bloque en Manzana. No sé si el ratón lo veis. Ah, sí, ahora, vale. Estaba aquí medio dormido. Bueno, en planta baja tenía una serie de locales comerciales y los accesos a los portales, eran varios portales, ocho portales en total. Y la planta tipo, pues, aquí lo tenéis, era una doble crujía de viviendas de dos dormitorios, cocina, un baño y el salón, una pequeña terraza y un pequeño lavadero, ¿no? Todas las viviendas eran similares. Bueno, esas son las plantas segunda y diáticos. Estas que veis resaltadas en color rojo son las viviendas. Evidentemente, no monitorizamos las 218 viviendas. Elegimos de las 218, ocho representativas. Lo que hacíamos era buscar viviendas con distintas orientaciones, unas con cubiertas, otras sin cubiertas y que con esas ocho viviendas, pues, tuviésemos un comportamiento lo más representativo posible del conjunto, ¿no? Entonces, ahí tenéis marcadas las viviendas que se monitorizaron. Además de las viviendas, pues, monitorizamos zonas colindantes a estas, zonas comunes de algunas de ellas y el garaje, ¿no? Esta es la planta de garaje. Y aquí tenéis una sonometría donde veis algunas de las viviendas marcadas, ¿no? Bueno, la otra fase del proyecto fue la monitorización de todas las condiciones ambientales y de los consumos. Aquí tenéis una tabla que resume todos los dispositivos de campo que instalamos en el edificio. En total instalamos, pues, 154 equipos. Ahí los tenéis repartidos. Había una estación meteorológica, teníamos que conocer, aunque teníamos… Y todos conocemos, pues, los valores de la Agencia Total de Meteorología de Comportamiento Meteorológico en Sevilla. Incluso los datos que vienen en los programas de referencia, como el LIDER o el CALLENER, pues, bueno, quisimos, era para nosotros muy importante tener monitorizadas las condiciones reales en ese edificio, ¿no? Y en la cubierta del mismo, pues, instalamos una estación meteorológica. También el garaje tenía algunos equipos para medir, pues, luminosidad, para saber cuándo estaban encendidos los sistemas de iluminación o contadores eléctricos para ver los consumos de zonas comunes. En las escaleras también monitorizamos ambientes, iluminación y, sobre todo, en las viviendas, pues, instalamos el conjunto de sondas que veis ahí, tanto las que tenían cubiertas como las que no. Aquí tenéis un ejemplo de una de las viviendas monitorizadas, la posición de sondas de temperatura. Había sondas combinadas de humedad y temperatura. Sondas también de temperatura superficial en cerramientos exteriores y en el interior. Las que eran de cubierta también lo tenían en el techo. Había sensores de presencia de tal manera que conocíamos cuando estaban ocupadas las viviendas y cuando no, cuando había personas. Y también había contactores en las ventanas para saber, pues, cuando abrían y cerraban las ventanas, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente está muy bien. Lo que ocurre es que en la realidad el comportamiento, pues, de los usuarios, pues, distorsiona muchísimo, ¿no? Y recuerdo que nada más que la elección del tipo de sonda de presencia, porque había familias que tenían animales domésticos y, claro, pues, el perro te engañaba. Entonces, tenían que ser dispositivos calibrados para detectar las personas y no los animales. Había una casa, en concreto, que era la casa Obi. Le decíamos la casa Obi porque tenía un gato que se llamaba Obi, que en una de las visitas se nos escapó el gato. No me quiero ni acordar. Y daba, a veces, al principio, el edificio estuvo monitorizando durante un año, pero hicimos un periodo de precalibración de los sistemas y de ver cómo funcionaba aquello durante tres meses antes, ¿no? Entonces, ahí fue donde arreglamos todos los problemas de los animales y otros más que salieron que no eran de animales, pero… Bueno, también se colocaron caudalímetros para ver el movimiento del aire en los shunt de las viviendas. Estas viviendas no estaban… La ventilación no es como ahora con el HS3, que van normalmente por ventilación mecánica, sino que iban por un shunt, por efecto térmico. Y también había sondas de calidad del aire, ¿no? Bueno, todos esos equipos, pues, bueno, estaban conectados mediante una red de… Un sistema de control, en este caso era de la empresa Johnson Control. Y, bueno, a través de una serie de controladores y dispositivos, la mayor parte de las viviendas, como las viviendas estaban ocupadas y nosotros llegamos allí con todos los aparatitos a ponérselos a los usuarios. La mayor parte de las sondas que se colocaron en la vivienda eran inalámbricas para que un poco el impacto fuera lo menor posible. Los usuarios se dejaron libremente. También hubo que buscar el perfil adecuado porque no todos tenían buena disposición o no todos querían, o no todos se ajustaban un poco a lo que nosotros queríamos también. Y, bueno, a través de esos controladores se revivían señales de todas las sondas. Todo eso iba a un corazón, o lo llamamos una NAE que estaba en el propio edificio, en el local de comunicaciones que tiene abajo en el sótano. Y desde ahí, pues, nos comunicábamos remotamente con la NAE y descargábamos, pues, semanalmente la información. Recibíamos de cada sonda, pues, cada 10 minutos recibíamos una señal y la íbamos archivando. Y, total, al cabo de un año, pues, teníamos, pues, esos 10 millones de datos que veis ahí que procesábamos, tratábamos con gráficas, estadísticas, etcétera, y a partir de los cuales, pues, trabajábamos con los modelos y sacábamos nuestras conclusiones. Para que tengáis una idea, esta monitorización costó, en aquella época, 60.000 euros. Y quizás costó más porque ya era un edificio que estaba ya hecho y habitado, ¿no? Y hubo que tomar una serie de decisiones en que si hubiéramos partido de un proyecto original, implementar su sistema en una obra hubiese sido mucho más fácil y mucho más económico, ¿no? Bueno, algunos resultados que obtuvimos. Por ejemplo, con las medidas exteriores, pues, el año en el que estuvimos midiendo, el primer año, fue un año atípico porque realmente tuvimos unas puntas de temperatura en verano un poco más altas que las que fijaba normalmente la Agencia Estatal de Meteorología o el propio programa de referencia del Código Técnico. Y en invierno fue un invierno también un poco más frío. Fue un año un poco extremo en las puntas, ¿no? Esto, bueno, después íbamos a simular esos edificios y íbamos a intentar calibrar modelos y era importante conocer lo que ocurría allí. Bueno, en los ambientes interiores de las viviendas observamos, fue curioso, que había viviendas que estaban de esas ocho viviendas, sobre todo, había unas que estaban climatizadas, que tenían un equipo de expansión directa, una bomba de calor y otras no, ¿no? Entonces, observamos que, salvo en estaciones intermedias, en primavera y en otoño, en determinados momentos, donde estamos casi en equilibrio térmico con el exterior, pues las viviendas estaban en esa temperatura, digamos, de confort o temperatura que está dentro de los parámetros del rango del confort que entendemos que la normativa establece, ¿no? Y en las puntas, en verano y en invierno, los usuarios tenían una tolerancia a la temperatura brutal, porque realmente yo creo que pasaban frío, según lo que marcaba las ondas, pasaban bastante frío en invierno, que estaba una media de 17 grados en las viviendas, en los meses duros de invierno, enero, febrero, diciembre, enero y febrero. Y en verano, pues, estábamos por encima de 28, 29 grados, en los meses de junio, julio y agosto, en algunas viviendas, en las oestes, incluso a los 30 grados, y en las nortes en invierno, ¿no? Temperatura por debajo de 16 grados, ¿no? Y claro, las ondas nos daban que allí estaba esa temperatura y que había gente dentro, porque lo sabíamos por los sensores. Entonces, pues, nos imaginábamos el esquimal, ¿eh? Y después, pues, ya os contaré un poco por qué vivían en esas condiciones muchas veces, ¿no? Realmente, con los sistemas estos de monitorización conocíamos, pues, un montón de cosas de los habitantes. Ellos se dejaron. Nosotros dimos de alta incluso todos estos datos en la Agencia de Protección de Datos, porque conocíamos cuándo salían de casa, cuándo entraban, cuándo se duchaban, cuándo encendían la calefacción, cuándo se levantaban. Realmente, a través de la temperatura, de la apertura de puertas, de la sonda de precedencia, lo conocíamos casi todo, ¿no? Y era muy curioso ver lo que ocurría, ¿no? En muchos casos, inexplicable. Bueno, como ya os decía, en general casi nunca alcanzaban condiciones de confort en los edificios. Nunca llegamos a temperaturas de consigna. Evidentemente, diferencia entre la envolvente térmica real y después los modelos energéticos, ¿eh? Como comentaré después con los ensayos, por ejemplo, ese edificio tenía una solución tradicional de citara con un proyectano proyectado y después un trasdosado de pladur. Por ejemplo, cuando medimos transmitancias, ya en la realidad, un proyecto parte de un espesor de aislamiento fijo y después observamos que la tramitancia era muy variable en distintas partes de la fachada, ¿no? Y al final es que hay un factor humano que es el tipo del pluretano proyectando, que en una zona se para más, en otra zona se para menos y había mucha heterogeneidad, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos que, bueno, que en arquitectura los problemas no tienen que dar tres pi medios, porque realmente la vida real pues tiene unos márgenes de error muy grandes y hay muchas cosas que no controlamos y si nos empeñamos controlarlas, pues nos volvemos locos y nunca hacemos nada, ¿no? Bueno, después había una existencia importante de entrada incontrolada de aire, después lo haremos también y, bueno, en general mala eficiencia de los equipos de calefacción que utilizaban. Las ondas nos daban 17 grados, a lo mejor una vivienda norte y el usuario estaba perfectamente a treinta y tantos grados en el brasero y entonces utilizaba un brasero de dos mil vatios, que era lo mismo, que costaría con una bomba de calor calentar la casa y él estaba con sus piernas ahí a treinta y tantos grados y la casa estaba como un témpano. Y, bueno, eso después se reflejó en los resultados, en los consumos, pero claro, consumía energía en calefacción y la vivienda a 17, 18 grados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una costumbre que tenemos en muchas zonas, utilizar determinados tipos de equipos que son muy poco eficientes, pero su uso está muy generalizado, ¿no? Bueno, también evaluamos la calidad del aire y, bueno, de aquí, como es conocido, pues el mantener una buena ventilación, que ahora es obligatorio, pero siendo esta controlada es fundamental, no solo para mantener esa calidad del aire, sino también para conseguir ahorro energético, ¿no? Es una de las claves en uso de vivienda, el correcto uso de la ventilación y el controlarla y hacerla cuando realmente hace falta y en los momentos es lo que es óptimo realizarlo, ¿no? Bueno, esta tabla aquí tenéis valores. Fijaos, en verano, esta tabla representa las diferencias entre las concentraciones de CO2 en el exterior y el interior. Y si veis en la tabla, en verano, como la gente, pues los usuarios abrían mucho más la ventana, las diferencias de CO2 entre el interior y el interior eran mínimas y en invierno, pues, eran máximas porque la gente no abría la ventana, evidentemente. Afortunadamente, esta vivienda, no sé si afortunadamente tenía una buena calidad del aire, teníamos, si tiramos de los estándares que marca el RIT, el Reglamento de Instalaciones Térmicas, pues mantenemos una calidad del aire aceptable, pero era porque las ventanas eran tan malas que dejaban, tenían siempre tanta infiltración que la casa estaba súper ventilada continuamente, ¿no? Cuando se dejaban abierta la ventana, pues, aparte de escaparse el gato, pues, no nos imagináis. Otra cosa que miramos fue, y que a los que diseñamos instalaciones y trabajamos también y diseñamos sistemas solares, nos gustaba conocer, queríamos conocer las temperaturas reales del agua a la entrada de los equipos, ¿no? Porque siempre trabajamos con, en esta gráfica que veis aquí, con las dos curvas inferiores, que son las que da el IDAE o la norma UNE de referencia para el cálculo de instalaciones de contribución solar de agua caliente, y la rojita que veis aquí es la que nosotros medimos. En Sevilla, en esa zona, el agua estaba mucho más caliente de lo que realmente la herramienta de diseño o la norma de diseño nos obliga, con lo cual, en parte, estábamos sobredimensionando un poco, sobredimensionamos un poco los sistemas, a veces, sin necesidad, ¿no? Bueno, es una gráfica muy curiosa, porque como mediamos consumos eléctricos en viviendas, las que estaban climatizadas y las que no también. Fijaos, en Sevilla, zona climática B4, aquí Badajoz, C4, C4, ¿no? O sea que tenemos, son un poco menos severos en invierno y tenemos la misma severidad, en teoría, que aquí. La demanda en refrigeración, con cualquier programa que hacemos y con cualquier estudio que se haga, pues en Sevilla sale mucho más alta la demanda en refrigeración que en calefacción, ¿no? Y curiosamente, cuando mediamos consumos de equipos, vimos que estos usuarios gastaban mucho más en calefacción que en refrigeración y era por lo que un poco los comentaba antes, por el mal uso o la inadecuada elección de los sistemas, ¿no? En invierno calentaban con braseros, con calentadores de estos de barritas o los turbitos estos de tipo de baño y, claro, mantenían caliente una pequeña parte de la casa o sus piernas literalmente y el resto de la casa estaba fría, ¿no? Y consumían incluso más que con un sistema de… con una instalación adecuada, ¿no? Entonces, esto fue una de las conclusiones o de los resultados que tuvimos con la calefacción, con la monitorización. Bueno, esta monitorización era… para nosotros era fundamental complementarla con encuestas. Ana, no sé cómo voy de ahora. ¿Vale? 15 minutitos, ¿no? Vale. Las encuestas lo que nos hacían era validar un poco lo que estábamos viendo con la monitorización con lo que realmente los usuarios querían, decían que hacían, ¿no? Entonces, pues nosotros eso era fundamental. Hicimos varias encuestas al usuario de esas viviendas monitorizadas y a otras de otras viviendas. Esas encuestas tenían varios apartados. Veíamos un poco datos de la unidad familiar, cuántos habitantes había, pues cuándo ocupaban las viviendas, cuándo salían de casa, cuándo solían entrar. Ellos pues amablemente iban en esta tabla, con ayuda de uno de nuestros investigadores que siempre se desplazaba, pues completaban las encuestas y hacían una especie de horario de Shellwood donde veíamos un poco cuándo estaban en casa, cuándo utilizaban el ordenador o cuándo estaba la calefacción o la climatización. Y las encuestas las pasábamos en invierno y en verano. Cuando estábamos en verano íbamos, las pasábamos y después en invierno, porque de una estación a otra no te acuerdas muchas veces, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. En total pasamos 67 encuestas en invierno y otras tantas en verano. Bueno, y esto nos servía un poco para ver el comportamiento de los habitantes y contrastarlo con lo que los programas dicen, con los protocolos de uso que, por ejemplo, decía el líder, que dice el líder a efecto de limitación de la demanda energética o con lo que nosotros estamos midiendo, ¿no? Entonces, vimos que había un alto índice de variabilidad en los comportamientos operativos de los habitantes que se alejaban muchísimo de lo que se establece en los programas normativos. Por ejemplo, Callender VIP o líder establece unos protocolos de uso de determinados sistemas, ¿no? Y después los usuarios, pues realmente no responden con esos patrones. En algunos casos había aproximaciones como en la ocupación de la vivienda. Aquí tenéis lo que dice el líder de cuándo está ocupada la vivienda en un uso laborable y qué es lo que pasaba en la realidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, en fin de semanas, líder a efecto de cálculo de la demanda energética supone que las viviendas están ocupadas al 100% y la realidad no era esa. Entonces, estamos evaluando muchas veces cosas que no coinciden exactamente con lo que pasa en la realidad. Bueno, esto es un poco parecido. Aquí contrastábamos monitorizaciones con lo que nos decían los usuarios, ¿eh? Cuando estaban en casa y con lo que ellos decían y después con lo que nos daban los sistemas y los equipos. Bueno, también era curioso que los usuarios tenían muy mala percepción de sus hábitos de consumo. Había diferencia entre lo que nos decían y después lo que hacían. Y, claro, los sistemas los chipateaban todos. Entonces, era fundamental dar a conocer… En un proyecto donde queramos… Es fundamental la intervención del usuario. Yo siempre pongo un ejemplo y digo… Puedes tener un coche muy eficiente, muy bueno, que gasta muy poco, pero como seas un cafre conduciendo, ni ahorro energía, ni sostenibilidad, ni ruido y tal. Lo echas todo al traste. Y, por cuenta, puedes tener un tanque de gas hoy del año que consume un montón, pero si vas y lo usas dos veces y con cuidado, pues a lo mejor consume mucho menos que el del coche perfecto, ¿no? Pues el concienciar a los habitantes y a los usuarios es fundamental. Podemos tener un edificio con unos sistemas perfectos, energías renovables, una envolvente térmica ideal, pero si el usuario después hace mal uso del edificio, no hemos hecho nada. Afecto del objetivo que es reducir consumo y hacer los edificios más eficientes. Esto nos hizo después de esos proyectos que dije que tenía continuidad eficacia. El proyecto ENERGYTIC es un proyecto donde se le da información a los usuarios. Son 1.400 viviendas que se están monitorizando, perdón, monitorizando, no, que se están estudiando en Málaga, capital, y otras tantas que hay en Francia. Y lo que hacemos es al usuario darle continuamente información de sus consumos, sus consumos de agua, consumos energéticos, del uso que están haciendo de su edificio, pero comparándolos con lo que llamamos su par, que es una unidad familiar equiparable a la suya. Por ejemplo, en igualdad de número de miembros o en igualdad de superficie de la vivienda. Entonces, este usuario está continuamente viendo lo que está gastando y lo está comparando con otros. Entonces, es como una especie, yo creo que hay una especie de pique ahí o de competición y está demostrado científicamente que la gente gasta menos cuando sabe realmente lo que está consumiendo y tiene una referencia con otros. Entonces, bueno, por ahí tienen que ir también estas cosas porque es fundamental que el usuario tenga, además, facilidad de información. En este proyecto, a los usuarios se le dan información en varias capas, dependiendo, hay distintas tipologías, pero la obtienen desde el SMS que se les manda con sus consumos o con su comportamiento que lleva la vivienda, el funcionamiento que lleva, hasta el TDT o internet, hacer una página de web donde ven sus perfiles, de consumo, de su par, etc. Y por ahí hay una línea de investigación muy bonita y muy interesante para investigar. Bueno, ensayos. Hicimos cuatro tipos de ensayos, de termografía en fachadas, de presurización utilizando los sistemas de Wallower 2, sabéis que son ventiladores que colocamos en las puertas para colocar las viviendas en depresión, sobrepresión y ven las infiltraciones de aire. Hicimos termografía asociada a las infiltraciones y también hicimos ensayos de transmitancia. Lo hicimos en invierno y en verano. Y, bueno, aquí muestro algunos resultados. Estos son los ensayos de las imágenes infrarrojas que hicimos de la fachada del edificio. Importante cuando hacemos termografía o hacemos ensayos, por ejemplo, de transmitancia, tiene que haber flujo energético en esas envolventes. Es decir, no podemos hacer este tipo de ensayos cuando estamos casi en equilibrio térmico con el exterior o cuando las fachadas están calentadas, por ejemplo, la radiación solar. Para estos ensayos, pues nos fuimos muy temprano. No había sol para que no alterase la temperatura superficial de la superficie. Las viviendas estaban calefactadas durante un periodo de tiempo importante. Y, bueno, pues con estas imágenes evaluamos, pues, por dónde andaban los puentes térmicos. Fijaros aquí en esta imagen. Esto es la caja de escalera. Se ve perfectamente la radiografía de lo que es la zanca de la zona común, que es la de aquí, ¿no? Y se veía hasta la estratificación del aire en ese hueco vertical, ¿no? Y a la imagen uno ve esto y dice, pues, aquí los huecos son los grandes perdedores de energía, cosa que ya sabemos, pero con estas cosas es como muy espectacular verlo, ¿no? Hay puentes térmicos que más o menos, pues, destacan, pero los grandes perdedores de energía en estos edificios son las ventanas, ¿no? Los huecos. Es el punto débil tanto térmico como acústico. Nosotros como arquitectos pensamos siempre en esa… tenemos que resolver esa doble cuestión, ¿no? Los ensayos de presurización, pues, colocamos un árbol de guardón en la puerta, sellamos la cocina, que es un local que está muy alterado por todos los huecos que tiene, la campana, la rejilla del gas, el chun, igualmente los baños, y lo que se hace es que se coloca el sistema, provocamos una depresión de 50 pascales entre el interior y el exterior y se evalúa la cantidad de infiltración que hay, ¿no? Esto después se combinó también con la termografía. O sea, con el blower door evaluamos la cantidad de metros cúbicos de dos horas o litros segundos que estábamos infiltrando y con la termografía lo que localizamos era por dónde entraba de forma incontrolada ese aire, ¿no? Esto es la ventana del salón de una de esas viviendas. Esta es la de la casa óvila del gato. En este día se nos escapó el gato, precisamente. Y, bueno, está la imagen real y la imagen digital y la imagen termográfica, ¿no? Esto es antes del ensayo. Entonces, conectamos la blower door y al cabo de distintos medios, esto es al cabo de un minuto, al cabo de dos minutos, cinco, pues íbamos evaluando. Si veis ahí, lo que se ve en la pared no es el aire, sino el rastro que deja, el enfriamiento que deja el aire en la superficie de los cerramientos al entrar, ¿no? Entonces, bueno, localizamos la vía de infiltración que eran altísima, los cajones de persianas, era una cosa absolutamente espectacular lo que se veía. Aquí tenéis, fijaros, el coladero que es. Esto es un coladero de aire y, por tanto, también de ruido, ¿no? Y después ensayo de transmitancia, donde evaluamos la transmitancia real y aquí os decía que, bueno, vimos, metimos transmitancias muy dispares desde una pared a otra. En teoría, con el proyecto en la mano, todas tenían dos espesores de poliuretano proyectado y la realidad aquello era muy variable. Una estaba muy por debajo y otra estaba por encima, ¿no? Bueno, y después hicimos un análisis energético con distintas simulaciones. Aquí tenéis una tabla de resumen. Hicimos simulaciones con, dice en Builder, con Transys y después con los dos programas de referencia, con LIDER y CALLENER. En total, pues, evaluamos el edificio en su estado original, evaluamos el edificio a ver qué ocurría si ese edificio cumpliera estrictamente el código técnico, es decir, aplicándole estrictamente el código técnico al completo, no solo a la parte térmica. Pues, ¿qué es lo que pasaba? Y después hicimos una serie de propuestas estratégicas, pasivas, de cambiar el tipo de fachada, cambiar el tipo de cubierta, cambiar los huecos, cambiar las protecciones solares, cambiar las inercias de los cerramientos, corregir los puentes térmicos, implementar las obligatoriedades del HR en algunas particiones, por ejemplo, separaciones con zonas comunes, tienen que tener aislamiento acústico y ese aislamiento también es térmico. ¿Qué pasa entonces? Después había propuestas de control. ¿Qué pasa si hacemos las protecciones móviles o si la ventilación las hemos controlado de forma mecánica y con un horario optimizado? Y después hicimos propuestas combinadas que lo que hacían era mezclar esas propuestas pasivas con las de control y veíamos las situaciones más óptimas. En total, pues, hicimos unas 4.000 simulaciones, casos distintos. El edificio originalmente no cumplía la demanda energética, tampoco tenía por qué, estaba hecho con anterioridad, pero no se iba muy lejos. Es decir, que empleaban soluciones normales de construcción tradicional de la época en la que se construyó, una cosa bastante frecuente y, bueno, estaba un poco por encima su demanda energética de la de referencia, ¿no? Aunque evidentemente evidenciaba un comportamiento deficiente. Bueno, esto es la calificación que tenía el edificio tal y como estaba y la que tendría si cumpliese código técnico. Realmente, en algunos casos las viviendas, que casi todas, estas son las ocho viviendas monitorizadas, casi todas quedaban igual y solamente algunas mejoraban en verano, en refrigeración. Así que el edificio no era un despropósito lo que era la envolvente térmica. Esto es calificación pasiva, ¿eh? No hay sistemas. ¿Bien? ¿Cinco? Ah, vale, bueno. Termino, termino. Muchas gracias. Bueno, después hicimos simulaciones con estos dos programas y vimos un poco los comportamientos del edificio, tanto en ese estado original como en todas las propuestas. Aquí tenéis en total todas las propuestas que se hicieron. Veintinueve tipos de fachada distintos, cuatro tipos de cubiertas, huecos, se probaron cuatro modalidades, en fin. Ahí tenéis un poco resumida y después hubo, pues, tres propuestas combinadas. Por ejemplo, en transmitancia, vimos que reducir a la mitad la transmitancia que exige el código técnico, pues, podía reducir la demanda en torno a un 10 o un 14%. A partir de ahí, bajar la transmitancia en más, es decir, en lugar de poner cuatro centímetros de aislamiento, pongo ocho, pues, mira, no compensa. Lo que vale para lo que te da. Entonces, hay que ver un poco los espesores hasta qué punto merece la pena, ¿vale? Cuando una fachada tenía un aislamiento constructivo, un aislamiento térmico, perdón, entre el mínimo que marca el código técnico y la mitad de ese valor, la solución de la fachada no tenía influencia. Da igual una fachada ventilada que una fachada tradicional, efectos térmicos la demanda apenas variaba, un 1%, un 2%. Si cuando tenemos una fachada muy aislada, los tipos de soluciones ensayadas en Sevilla, zona B4, ¿vale?, pues, no tenían gran influencia en los cálculos. La cubierta apenas tenía influencia. Aquí veis distintos tipos de cubiertas, la variación sobre la demanda que producían, apenas inapreciable. Todas con un aislamiento ya suficiente, evidentemente. Todas estaban con el mismo nivel, con la misma U, la misma tramitancia, pero con distintas soluciones constructivas. Pues no había variación, efectos de demanda. Simplemente implementar el HR en las ventanas, colocar ventanas aislantes, pues reducía la demanda del edificio globalmente de manera significativa. Tenía ventanas muy malas, muchas infiltraciones, muchas pérdidas de calor por ellas. Pues poner ventanas que cumplan HR, que son más exigentes que la del H1 en Sevilla, tienen que ser al menos clase 2, pues ya reducía significativamente la demanda energética. O, por ejemplo, simplemente implementar las particiones interiores, las colindantes con otra vivienda o colindantes con zonas comunes aisladas acústicamente, que ya también lo están térmicamente, pues reducía la demanda un 10%. Y sobre todo, las dos acciones que observamos fundamentales fue el control de la protección solar y la ventilación. Protecciones solares fijas nos vienen bien en momentos determinados. Por ejemplo, un voladizo viene bien en determinado momento del año, pero después nos quita radiación en otra que nos vendría bien. Entonces, lo ideal son siempre protecciones móviles. Que yo la ponga, lo quite con un horario prefijado, si es posible. Entonces, la típica persiana que hablaba Bernardino esta mañana es una protección solar magnífica, si se usa correctamente. Hay protecciones fijas que nos vienen muy bien en determinadas épocas, pero en otras nos perjudican. Y todo lo que ganas en verano quitándote de sol, lo pierdes en invierno quitándote radiación, que es beneficioso y que te reduce la demanda en invierno. Con lo cual, al final que te sale casi lo comido por lo servido muchas veces. Pues nada, variable. Y aquí tenéis un resumen de todas esas propuestas, los ahorros, las reducciones sobre la demanda energética que producían. Con las combinaciones óptimas de ventilación controlada, de protecciones solares móviles, más fachadas, sistemas de fachadas optimizados, ventanas, etcétera, se conseguían reducciones de hasta más del 60%. Bueno, y si dijésemos qué cuestiones son las principales, a mí como arquitecto esto me interesa mucho, qué responsabilidad sobre la reducción de la demanda evaluamos en este proyecto, ahí lo tenéis. Primero, estrategia de ventilación. Ahora, no sé si lo sabéis, el HS3 se modificará también y la ventilación, pues evidentemente tiene que ser muy controlada. Hoy en día el HS3 no nos soluciona el problema de la calidad del aire y sobre todo va en contra muchas veces de la eficiencia energética. Los sistemas de protección solar y los huecos. Y a partir de ahí, fachadas, acumulación térmica y cubiertas. Y bueno, ya por último, os dejo referencia de este proyecto, publicaciones. Hay un libro y tres artículos en revistas indexadas, en informes. Y estas dos revistas que son, esas revistas que son un sistema open access que podéis acceder libremente a los artículos y el que tenga información, ampliarla, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y gracias, Ana, por... Gracias. 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 Gracias.